Generalmente nos explicamos que hay la opción de justamente esta, de insertar símbolos y poder utilizar, inclusive, fijate si yo cambio el tipo de fuente, yo acá puedo elegir cualquiera de estos símbolos, el que quiera, incluso para cuando no encuentran algunos símbolos en el teclado, porque el teclado está cambiado de idioma y demás, que no lo encontró, mirá el arroba, el famoso alt64, no lo encontrás, ponés acá, insertás y ya tenés el arroba, o sea es tan simple como esto. Pero bueno, podemos cambiar en el caso de que yo diga cambio el tipo de letra, puedo ir cambiando y pueden ir cambiando las distintas metodologías, inclusive en algunos lugares, por ejemplo, como Windim, todos netamente símbolos, por ejemplo, el telefonito, clic, insertar, tenemos un telefonito ahí, o podemos aplicarle, que es una tijerita, en el caso de la lista de un peluquero, le ponemos ahí. Entonces ya podemos utilizar los símbolos que nosotros queremos, ¿ves? Vamos insertando todos los símbolos, mirá el shinjam, vamos aplicando shinjam, por todos lados. De hecho, esto nosotros, por ejemplo, lo podemos incorporar dentro de las viñetas, porque las viñetas son las que nosotros tenemos las clásicas que conocimos recién, pero si nosotros le ponemos un formato personalizado a la viñeta, la podemos hacer, que ahora vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, entonces eso sería, de título, por decirlo así, personalizar viñetas, porque en definitiva ya servimos para qué sirven las viñetas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo personalizamos unas viñetas. Ponete una lista ahora de, ahora sí, de productos, los productos que por ahí se pueden llegar a vender en la veterinaria. Una vez que ya tengamos los productos, lo que vamos a hacer es ponerle nuevamente las viñetas, pero las vamos a hacer de un formato personalizado, ¿sí? Un formato personalizado. Bueno, explícame vos cómo se ponen las viñetas. A ver si ya va quedando más claro, digamos, la vuestra. Primero voy a archivo. No, no era archivo, me parece, formato. Ah. Formato. Sí. Numeraciones y viñetas. Exacto, numeración y viñetas. Elijo la que quiero. Bien. Bien, pero en este caso yo quiero personalizarla. Entonces voy a ir al botoncito donde dice. Ah, dice personalizar. Exacto, personalizar. Y ahí fíjate que puedo utilizar esta. Sí. Pero yo digo, no, 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 yo quiero, quiero otras, quiero la tijerita, la bomba, lo que yo quiera. Entonces me voy a este botoncito que dice carácter. Carácter. Entonces ahí aparece el tipo de letra, todo lo que yo te dije. En Winding generalmente aparecen todos los embolitos. Entonces yo, por ejemplo, ahí tengo una banda de dibujitos para ponerle lo que yo quiera. Y voy a elegir, por ejemplo, el Xinjiang. Entonces cuando acepto, ya automáticamente queda configurada. Ajá. Como el Xinjiang, que de hecho puedo cambiarle el color también. Ahí está, con fuente va a aparecer el tipo de fuente. Y también puedo ir a la opción del color yendo a donde dice color de fuente. Sí. Me voy y elijo un color de fuente que yo quiero. Ahí después puedo elegir alguna otra cosa y acepto. Y automáticamente el Xinjiang me va a quedar ahí. Pero le puse una sola. Claro, una sola. Pero si yo aprieto Enter va a aparecer el otro Xinjiang para que yo pueda apretar Enter, escribir, Enter, escribir. Eso porque no lo elegí, ¿no? Puede ser, es muy probable. Que de hecho ahora te pido que selecciones todo para que todos tengan el producto. ¿Sí? Está muy bueno, está muy copado el tema de lo que es la personalización de las viñetas. ¿Cómo para poderlo aplicar? Una vez que ya tengamos el producto, vamos a ver en este caso. Si podemos utilizar, seleccionamos todo. Vamos a formato. Sí, formato. Firmación y viñetas. Firmación y viñetas. Ahí ya me quedó. Ajá. Elijo. A ver, sí, ahora. Y pongo aceptar. Aceptar. Y ahora automáticamente quedaron todas las viñetas personalizadas con el simbolito del Xinjiang. ¿Sí? Sí. Muy piola, muy copado esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de poner un borde, como lo hicimos. Pero la vez pasada me decían, profe, hay unos bordes que están muy lindos, muy graciosos, muy creativos, muy eso. ¿Cómo hago para poner eso? Bueno, ese tipo de borde ya son bordes especiales. Esos bordes se llaman bordes de tipo, mirá, te invito inclusive a que pongas, te digo dónde están para que ya automáticamente te diga cómo aplicarlos. Te van a donde dice, justamente, ¿dónde poníamos los bordes comunes? A ver si te acordás. En formato. A ver, y después de formato, ¿dónde nos íbamos? Bordes y sombreados. Bien, bordes y sombreados. Hasta ahí vamos bien. A ver, ponelo. Y después. Y después teníamos borde y borde de página. Que es lo que nosotros queríamos hacer. Y el sombreado aparte. Perfecto, y el sombreado aparte. Ahora, yo voy a ir a una opción que dice arte. Que acá, fíjate que donde dice ninguno, es porque teóricamente no tengo aplicado a ninguno. Sí. Pero si yo hago un clic acá, voy a ver que aparecen un montón de dibujitos que era lo que me pedían los chicos. Tomates, pasteles, fíjate, corazones, casitas, helado. Arbolitos. De lo que quieras. Globos. De lo que quieras. Estrellas. Soles, de todos. De todos esos van a quedar inclusive. La mayoría de estos también pueden aplicarse el... Y vos lo elegís. Y lo elegís y el tamaño. Fíjate que tenés la opción de elegir el tamaño. Hay algunos que se permiten cambiar el color también. Hay algunos que no, que vienen con su propio color personalizado. Y hay otros que no. Que eso podés elegir automáticamente el color. ¿Sí? Entonces de esa manera, fíjate que te vas a dar cuenta, los que no pueden cambiar de color, porque ya te vuelvo a repetir, aparecen grisados. Entonces eso sabés que no podés cambiarle el color. Ah, como este. Por ejemplo, ¿ves? Ese es grisado. No se puede cambiar de color. Pero fíjate que hay alguno. Hacés un clic. Mirá, hacé un clic en alguno de estos. ¿Ven? Ahí. Ese es el grisado. Bueno, ¿ves? Ahí el color está grisado. No te deja. No te deja. No te deja. Entonces, los que no se dejan, obviamente aparece en grisado. Y los que te dejan, ese mismo borde, lo podés hacer y le podés cambiar el color. Inclusive, le podés cambiar el grosor también. ¿Sí? O podés cambiarle el grosor. Está muy, muy piola. Por ejemplo, si ves que es... ¿Está acá donde dice ancho? Claro. Si ves que el borde está bueno, pero vos ves que es muy ancho, entonces se lo podés cambiar. Y ahí te va mostrando la vista previa. Claro. Te va mostrando todo el preview, toda la vista previa de la posibilidad de... De poder implementar. Una vez que vos ya te haya gustado el borde que querés, entonces ahí automáticamente lo que haces es un clic en aceptar y automáticamente ya tenés ese borde. Que fíjate que es un borde mucho más imponente que el otro borde, que relativamente es un borde clásico. ¿Sí? Yo con respecto a esa cuestión. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Ya que vamos regulando, vamos despacito como para que vos veas toda la potencia que tiene programa y obviamente para que quede claro, para que puedas anotar inclusive como para poder ir practicando. Son ejercicios sueltos, digamos, pero los que yo te voy a dar van a ser justamente lo mismo, pero ya ahí sí poniendo el énfasis de escribir y ir haciendo todas las pautas que nosotros tenemos. Bien. Otra de las cosas que se pueden implementar aquí adentro, por ejemplo, son imágenes. Aquí adentro se le pueden aplicar imágenes prediseñadas. ¿Cómo sería eso? Entonces ponemos el título, vamos a poner imágenes prediseñadas. Entonces, en imágenes prediseñadas, ¿cómo hacemos para aplicarlas? Nos vamos a la opción donde dice insertar, nos vamos a la opción donde dice imagen y dentro de imagen tenemos la posibilidad de poner imágenes prediseñadas. Fíjate que cuando hagas un clic en imágenes prediseñadas, seguramente va a aparecer ahora una ventana al costado, en donde yo aquí le voy a poder poner buscar y voy a poder poner... ¿En la parte de arriba? Sí. Así. Lo que yo quiera. Por ejemplo, vamos a ponerle flor. Vamos a buscar algunas flores, podés buscar alguna otra cosa que esté dentro de la galería de las imágenes que corresponde. Bien. Cuando ya le pusiste flor, te aparece ahí dos flores que son las que han encontrado dentro de su galería y lo que podemos hacer en este caso para poder esa flor que vaya, doble clic, la elegís con doble clic o haces un clic y un arrastre y la tirás hacia la hojita. Hice doble clic. A ver, doble clic, ácele. Doble clic, pero con... Ahí está, ahí está. Ah, güey, me salió un montón. Elimina, elimina, elimina un par. O sea, tenemos que solamente tener una sola imagen. Nada más. Tenemos una sola imagen. Y ahora, esa imagen, lo que vamos a hacer en este caso, tenés que seleccionarla, tenés que seleccionarla, haz un clic sobre la imagen y apretás suprimir. Ahí está. A ver, seleccionaste todas. A ver, creo que sí, ¿no? Te quedan dos. Sí. En este caso, vamos con la que... Ahí está. Bien. Me queda una. Perfecto. Bien. Ahora, en este caso, yo a la imagen la quiero agrandar o la quiero achicar o quiero hacer determinadas cosas con la imagen. Si yo quiero manipular la propiedad de esa imagen, lo que tengo que hacer es hacer un clic sobre la imagen. Sí. Me van a aparecer los cuadritos de selección y ahí, por ejemplo, puedo cambiar de tamaño. Fíjate en el caso de que yo quiera cambiar de tamaño de esa imagen. Ahí automáticamente voy a tener la posibilidad de cambiarle el tamaño, ¿verdad?